Las afectaciones que han tenido las lluvias, decir que gran parte de los caminos ya han sido abiertos, sobre todo los que se habían cerrado producto de derrumbes o de deslaves. Ya la Secretaría de Infraestructura, a partir del día 8 y 9 de agosto, que fue cuando se presentaron las lluvias, ha estado enviando maquinaria pesada precisamente a estos lugares. Los propios ayuntamientos han estado también haciendo lo propio. Prácticamente ahorita solo se tiene cerrado porque fue una afectación de dimensiones mayores, lo que es el camino que va de Tlaola a San Felipe Tepatlán, que fue una afectación mayor. De ahí en fuera sí hay caminos con afectaciones, pero que permiten el paso precisamente de los propios vehículos. Entonces ya la propia Secretaría de Infraestructura está elaborando los proyectos de reparación de los mismos.